Hola mi gente, bienvenidos a mi nuevo video que traigo para que se diviertan Lo primero que tienes que hacer es suscribirte a mi canal Activa la campanita, ponle dedito arriba Y sin más nada que decir, comenzamos este video Robustos bebés y robustas bebecitas Chusky, chusky ven para acá, lleva los platos a la cocina Caracho, ya le digo que cada vez que se termina de comer, los platos a la cocina Pero no entiende, chusky ¿Dónde está ese mocoso, caracho? ¿Dónde está este mocoso en miércoles, caracho? Vagonete me tiene arca, caracho ¿Dónde está este vagonete? Seguro si a la calle Ay, que lo encuentre nomás Ay, mocoso y mierda ¿Quién lo manda a seguir a la calle, caracho? Ahora va a ver, ahora va a ver Ay, cascovazo lo voy a ver Ahorita me va a ver mi muchacho en miércoles Ay, pero tengo que salir con protección Voy a ponerme en marcarilla, caracho Ay, está mojado Pero ya sé con qué me voy a proteger Susco, pasa para dentro No, mamá, mira, está abriendo, caracho No, mamá ¿Quién te manda a salir, chuchito? Pasa, pasa, muchacho Y mierda la sangre, caracho Ven para acá Ven para acá Cállate la boca Cállate la boca Cállate, cállate ¿Quién te manda a salir? ¿Por qué me pega? Tu mamá sabe por qué te pega, caracho ¿Quién te manda a salir? Salió a tomar aire, mamá ¿Sabes? A tomar aire Y la enfermedad te toma a ti ¿Tú no ves que el mundo está en peligro? ¿No te das cuenta que la humanidad te está en peligro? Ah, pero tú, muchachos, miércoles ¿No ves que todavía no encuentran la cura para el virus? Ah, ponte que salgas tú a la calle Se te pega el virus Vienes tú, me pegas el virus a mí Voy yo, le pego el virus a tu papá Tu papá va, le pega el virus a su mujer Su mujer va, le pega el virus a tu tío Dale, bro, dale, bro Bro, construye, construye, bro Bro, 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 ¿cuál t***o? Bro, no mueras, bro Bro, hay un campero, hay un campero Va con franco, va con franco, construye, construye Muchachos, Julio, construye Va, enfocé Venga, enfocé Venga, enfocé Cállate la boca ¿Qué te hablé? ¿Qué te hablé de la energía eléctrica? Ven para acá ¿Qué te hablé de la luz? ¿Qué te hablé de ahorrar la energía eléctrica? ¿Tú piensas que a mí me regalan la luz? ¿Tú piensas que el presidente me va a regalar energía eléctrica a mí? El presidente dijo que la energía es gratis Cállate la boca ¿Tú le crees? ¿Tú le crees, muchachos, miércoles? ¿Tú no sabes que todo lo que estamos consumiendo ahora Nos van a cobrar más adelante Vaya, vaya, vaya a hacer su tarea Vaya a hacer su tarea Ay, caracho Todo lo que tengo que lavar a este mocoso me ensucia Ay, Dios mío Quisiera lavarlo a mano, caracho Pero mi reuma me duele No importa, voy a gastar un poquito de energía Ay, caracho Estamos en el tiempo de ahorro Caracho ¿Qué cosa? Este mocoso me bajó la palanca, seguro ¡Chusqui! ¡Chusqui! ¡Para el campo! 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 ¡Poso! ¿Qué te hablé de la luz? ¿Qué te hablé de la luz? Seguro que me bajaste la palanca, ¿no? No, si todavía me sacaste rápido del baño Estoy hablando de la palanca de luz, no de la palanca del baño ¿Por qué no hay luz? No sé, mamá, yo no bajé nada Si tú no bajaste nada, ¿por qué no hay luz? No sé, Pe Seguro que me bajaste la palanca ¡Ándate! ¡Ándate! ¡Para el campo! ¡Para el campo! ¡Para el campo! ¡Para el campo! ¿Qué cosa? ¡Ay! ¡Qué raro! ¿Por qué el medidor está prendido y no hay energía eléctrica en la casa? ¡Ay! Voy a ver la palanca principal ¡Ah! Todas las palancas están arriba ¡Ah! ¿Y este cable? ¿De dónde viene? No, 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 no. ¡Ah! Mamá, ¿se puede saber qué estás haciendo acá? ¡Ay, hijita! ¡Estoy mirando mi telenovela! ¡Está en la parte final! ¿Y esto? ¡Hijita, tú me dijiste que no quieres que gasten la energía eléctrica dentro de la casa! ¡Por eso la estoy gastando afuera! ¡Hey mi gente! Y hasta aquí llegó nuestro vídeo el día de hoy. Y este vídeo fue gracias al fin oficio de Magnetic Prentas Juveniles y gracias a la fina cortesía y oficio de Snipe High Perú, lo mejor en zapatillas y tendencias. Ya saben, si vosotros os queréis promocionar tu marca o tu producto, aquí te dejo nuestras redes sociales para que te contactes en Instagram, arroba comicoluki, en página oficial comicoluki y ya sabes, ahí te contactas y promocionamos tu marca y productos. Sobre todo, suscríbete a este canal, aquí en este círculo, dale like, entra en este círculo, te suscribes a mi canal, activa la campanita, ponle un dedito arriba, un comentario con mucho amor y tu amigo el comicoluki vais a volver pronto con más novedades. Un chao mi robusto bebé y mi robustas bebecitas. La energía eléctrica, cállate la boca, cállate la boca. El presidente me dijo bien claro que todo es gratis, ¿eh? ¿Tú le crees, no? ¿Tú le crees, no? Todos van a venir, todo, todo eso, te lo van a cobrar en los siguientes meses cuando acabe. No, 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 no te trabes. Pause, pause. ¿Qué he hecho? No digas guapas porque es mala palabra. ¿Qué? No, no es mala palabra, pero escúchamelo. Hoy me he de acordar a este cuando juega ahí, güey. Tú deja así, no macho. Ya, 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 ya. No, 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 no. Mata, mala palabra. ¡Chuzco! Pasa para dentro. ¡Pero mamá! ¡Toma nadie! ¡Mamá, un rato!